Disculpe usted, no quiero molestar, es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy, camina de su mano, igual que hace un año Ella lo hacía conmigo, le voy a empezar, de modo más amar Es indispensable decirle unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que esté fiel en el cielo, hoy que lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleve su serenata, que la despierte con un beso en las mañanas Y le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca Nunca dude de su amor, de esperarse, ella es más fiel de lo que puede imaginarse Nunca cruce por tu mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata